buenas 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 amigos como andan espero que estén súper súper bien acá estamos en un nuevo vídeo en este caso les voy a enseñar cómo hacer para ganarle a este sujeto a esta cosa este bicharro gigante que tengo aquí abajo porque muchos me lo dan me lo han pedido así que bueno decidí hacer el tutorial de cómo ganarle al crack en el modo dificilísimo dificilísimo en modo imposible así que sin nada más para decir vamos hacia ahí bueno amigos por un lado vamos a necesitar el trinitas que tenemos por acá y por otro lado vamos a necesitar este programa que se llama macro gamer macro gamer que voy a estar dejándoselas a ambas en la descripción para que puedan descargar los sin problemas y bueno primeramente les voy a ayudar a descargarse el premito en macro gamer el tiny task es muy sencillo pero bueno les voy a dar un par de ayudas para que se van como más descargarse estos dos programitas vamos primero con el tiny task bueno chicos realmente para buscar el técnico es súper súper sencillo ponen en la búsqueda por el tiny task descargar como puse yo le dan clic y el buscador lo lleva directamente al tiny tax soft tonic le damos primero descargar dios vamos a la página de tenitas y les dice descargar gratis para windows acá directamente le dan descargar gratis yo ya lo tengo así que no lo voy a volver a descargar así que eso simplemente tienen que hacer con la para obtener la herramienta de tiny task que no se tiene una página segura tiene un estado de seguridad increíble esta aplicación la usa un montón de personas para hacer diferentes tipos de actividades y es muy muy conocida así que descarguen la sin ningún problema y buenos amigos acá estamos en la página de macro gamer que es el otro programa que vamos a necesitar para poder hacer este tutorial se van a la página hitoadi puntocom que es la que yo dejé en la descripción la abren se van a la parte de acá abajo acá abajo ponen donde dice versión en la parte del medio les recomiendo que pongan setup msi esperan que se descargue y si está un loud thing después se les va a abrir acá en la parte derecha arriba ven que ya se descargó esto se abre ponen a mí me dice arruy per o remove porque ya lo tengo instalado a ustedes les va a aparecer una serie de pasos para poder configurarlo correctamente bueno y una vez que tienen todo instalado ya pueden empezar a usarlo si es muy pero muy 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 sencillo la verdad así que bueno vamos entonces a aprender a configurar este hermoso programita bueno bueno amigos ahora vamos a pasar a la parte que más nos importa a todos es la parte en que configuramos el tiny task con la macro gamer perdonen pero estoy con una fiaca mortal así que bueno vamos entonces lo que vamos a hacer primero porque tenemos que configurar los dos programitas para que funcionen al mismo tiempo ok vamos a hacer vamos a poner a empezar a grabar esto y vamos a apretar la e que es la que inicia la pelea y vamos a frenarlo lo más rápidamente que puedan ok como se entonces rec empezamos y frenamos esto lo dejamos por ahora vamos a dejar que perder la primer pelea y vamos a ir a la parte de la macro gamer como ven yo ya tengo una macro creada que se llama cracker pero les voy a enseñar cómo pueden hacer la suya ok vamos entonces vamos a create new que está acá le van a poner un nombre cualquiera yo le voy a poner youtube voy a poner el nombre youtube y vamos a empezar a hacer la macro lo primero que tienen que hacer es poner start recording que va a empezar a grabar lo que ustedes hagan con el teclado y lo que van a hacer rápidamente es apretar las cuatro teclas de la w la la es y la de una sola vez lo más rápido que puedan y ponen stop recording sí así que vamos a grabar esos movimientos del teclado en el en la macro gamer ahí está y bueno acá como ven tienen la w la la s y la de me grabó cuando lo apriete cuando lo solté cuando lo apriete cuando lo solté cuando lo apriete lo solté lo apriete lo solté el delay que hay entre esas teclas es lo que nosotros vamos a modificar qué es lo que aparece al lado que dice en este caso el mío dice 0,1 delay a usted les va a aparecer otros números ponemos delay y acá abajo dice 0,01 pero lo vamos a bajar aún más lo vamos a bajar a 0,01 esto va a hacer que vaya muy muy rápido no le r ni siquiera a 1 ponemos acá le bajamos ahí bajamos uno más bajamos uno más hoy siempre se me pasa 0,01 recuerden 0,01 0,01 ahí está perfecto ahora vamos a la parte de la derecha lo que van a hacer es brindle 2 acá voy a poner la tecla que ustedes van a usar para este empezar la macro porque una cosa es encender el programa con una tecla que va a ser f3 y cuando inician el proceso de la macro así que en este caso yo siempre le pongo el f4 o se aprende a ver pretan bridge ok y yo pongo f4 claro yo lo estoy usando en otra macro así que no en la macro anterior así que no la puedo usar pero ustedes ponen f4 y se les va a seleccionar como f4 después ponen repeat until stop y listo ahí queda ponen ok y ya está como ven el mío si pongo crack en edit que está exactamente igual y acá me aparece el f4 sí que es el que yo le dije que estaba usando sí así que bueno el de youtube lo voy a bueno lo voy a usar para que vean que funciona a este de mi crack en lo voy a eliminar si estoy segura lo eliminamos vamos a editar le voy a poner este f4 y ok vamos entonces a probar todo esto junto ok vamos a poner entonces el play acá después que ponemos play empieza la pelea apretamos f3 y f4 después entonces vamos play f3 f4 y listo miren cómo empieza esto es increíble empezamos a ganar y a ganar y a ganar y a ganarle al kraken esto es increíble esto es para dejarlo fk y como ven bueno uno de los tips que yo les voy a dar es por ejemplo tener buena conexión internet porque si usted tiene una velocidad de internet que es regular les va a apreciar algunos y no va a ser ni culpa de la macro ni culpa alternitas ni culpa de que configuraron mal sino que internet anda mal y cuando leer a una tecla te baja un montón te bajo un montón es lo que me pasaba a mí yo tuve que llamar a internet y pedir que vengan y me pusieron un repetidor de wifi al lado del lado de la computadora entonces porque la señal no me llevaba bien y es por eso que no me andaba este este truco perfectamente así que bueno es eso nada más tienen que tener esto constantemente prendido y dejarlo así yo sé que tarda un poquito pero bueno al menos le ganamos al de kraken cualquier duda que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios lo voy a estar ayudando también se pueden unir al servidor de disco solicitar algún tipo de ayuda y si hay algo que nos les sale que no les funciona yo les puedo asesorar así que solamente me escriben el tener el servidor de disco abren un ticket de juego y con gusto estaré ayudándolos un poquito más a configurar todo lo que es el tema de este tutorial bueno ya con esto funcionando vamos cuando terminamos de ganar el crack ya vamos a terminar el vídeo espero que les haya gustado que les sirva y bueno nada más si necesitan algún otro título tutorial me lo pueden pedir no olviden de darle like al vídeo compartir con sus amistades y seguirme en youtube espero que estén súper súper bien y les mando un beso y un abrazo grande y grande y grande y como eso bye y